¡Oh! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Un momento, si vosotros estáis ahí fuera y yo estoy aquí dentro... ¡El año que viene! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Vuelven! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Más azules que nunca! ¡Más azules! ¡Ah! ¡Los pitufos! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Son los pitufos! ¡Dos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡En 2013! ¡Ojalá estuviera más cerca! ¡Pero no tan cerca!